El operativo tuvo éxito en la segunda calle y segunda avenida de la zona 13 capitalina. Los uniformados lograron la captura de Roger Gilberto Hernández Ballinas, de 24 años, y Bayron Aroldo Salazar Cook, de 46. El parte policial señala que tomaron por asalto a los tripulantes de un autobús cuando transitaban por el Boulevard Liberación. Cuando alcanzaron el objetivo, descendieron y abordaron un taxi, escaparon. Las víctimas dieron aviso a la policía y se montó un operativo relámpago. En poco tiempo, se logró la ubicación de los sujetos. Tenían en su poder nueve celulares, dinero y otras pertenencias de valor que minutos antes habían logrado como parte del botín. Cuatro de las víctimas llegaron al sitio de la captura y confirmaron que se trata de los delincuentes que los tomaron por asalto. Fueron consignados a los tribunales de justicia. Ahora, es trabajo del Ministerio Público demostrar con prueba científica que realmente se trata de personas acostumbradas a llevarse lo que no les corresponde. De momento, duermen en una carceleta.